En un recorrido por las calles del comercio de la ciudad de San Francisco Gotera, conocimos y confirmamos el aumento en el precio de las verduras, caso contrario en los granos básicos como frijol, maíz y arroz que mantienen su precio. El asunto del maíz, el frijolito, bendito sea Dios, que ahorita se mantiene, no ha subido el frijolito, siempre está, el arroz lo mismo se mantiene. Por ejemplo, antes el saco de chile huaco se compraba a 10 dólares, hoy se cotiza a 25, el precio de cebolla antes costaba 22, hoy 28 dólares el saco. La fruta que más alza ha reportado es el pepino, con un precio de 30 dólares el 100. El tomate y repollo también han aumentado, cuestión que está afectando directamente el bolsillo de los comerciantes y consumidores. Como ha subido el diesel, ha subido la regular y ha subido la super, porque ya casi andamos llegando a 4 dólares con la super. Entonces, todo esto aumenta, porque yo iba con 10 dólares, ahora tengo que echarle 15 dólares el vehículo. Ahorita lo que ha subido únicamente es la verdura, pongamos como el repollo, la yuca, el tomate, la piña. Este chile huaco estaba a 10 pesos, ahorita anda por 24, 25 dólares el saquito. No es quintalba, sino que el saquito. Fíjese que este chilito, lo más que trae son 75 chilitos que trae. Sí, tratamos de darle lo mismo, en que se gana menos, pero para mantener el cliente. ¿El repollo qué cuesta? Vale 15 el bulto, está valiendo por unidad 2 dólares. ¿Y antes? 1.50, al día 2 dólares valía 1.50. ¿De todas las frutas y verduras, cuál considera usted que es el que se ha ido mucho más arriba? Por ahorita el tomate, el chile, es el que se ha subido. El tomate lo mantengo a 10 por el dólar, y el chile a 6 y a 7 por el dólar. En esta quincena del mes de mayo, el precio del combustible aumentó, y esto trae consigo afectación en el costo de frutas, verduras y canasta básica, situación que se torna difícil, dado que apenas se comienza a reactivar la economía del país. Camarógrafo Gerber Claros, informó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes. Gracias. Gracias.